Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, ¿cuánto tiempo? Bueno, no tanto, no tanto. Bueno, sí, sí, no, sí, sí, mucho porque los espectadores, yo no sé llamarle oyentes, espectadores, porque claro, hay gente que como va en el coche, estos programas los oye, pero no los ve. Yo creo que amigos, amigos. Amigos, amigos. Bueno, pues los amigos de Marcando el Norte, ¿dónde está Doña Beatriz? Que traiga usted a Doña Beatriz. Bueno, pues ya está, porque Doña Beatriz Ozores, que es conocida por, bueno, no por todos los amigos de Marcando el Norte, porque claro, como ha habido programas y se han incorporado nuevos, le tengo que presentar. Doña Beatriz Ozores es madre de familia. Es lo más importante. Eso es fundamental. Traductora Jurado de Inglés. Pero ella es licenciada en Ciencias Religiosas. Lo he dicho bien, porque otra vez le digo Eclesiásticos y Lapicio. Y hicimos una serie de programas sobre la primera parte del Apocalipsis, las siete iglesias. Las siete iglesias. Y hoy vamos a hacer la segunda serie, que se va a titular esta segunda serie La Liturgia Celeste. Me ha dicho ella, digo, ¿qué es eso, Beatriz? Espérate, ya te lo cuento. Por cierto, si me ocurre una pregunta con lo de las siete iglesias. ¿En qué fase de las siete iglesias estamos ahora? Buf, qué pregunta tan difícil me haces, Javier. Vamos a ver, no estamos en ninguna. Pero bueno. No estamos en ninguna, porque las siete iglesias, o sea, lo que Juan escribe a las siete iglesias, lo que Jesucristo resucitado dice a las siete iglesias a través de Juan, es, aparte de una exhortación a que perseveremos, nos lo dice a cada uno de nosotros. Y ahí incluye todas las posibilidades que hay a lo largo de todos los siglos de posibles formas de estar. Entonces, no estamos en ninguna iglesia, estamos en todas. O sea, las siete iglesias abarcan la iglesia general. Todas las situaciones que la iglesia como comunidad puede vivir a lo largo de los siglos y nosotros, como miembros de la iglesia, podemos también vivir a lo largo de los siglos. O sea, esto entonces no es un jeroglífico para ver cuándo se acaba el mundo. No, 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 no. Claro, por eso le preguntaba yo, digo, bueno, ¿cuánto falta? Dice, no, no, dice, ¿cuánto falta para que seamos buenos? Para que seamos buenos. De hecho, fíjate, Javier, que habíamos hablado de la carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que ha abandonado su primer amor. Ahí podemos estar muchos de nosotros. O sea, no es cuánto falta, sino cuánto te falta para ser mejor. Eso. La iglesia de Esmirna que sufre calumnias y es perseguida. Pues también. También, ¿no? Cómo debemos afrontar esas calumnias y cómo debemos actuar en tiempos de persecución. La iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que debe luchar. Comodona. Eso. Comodona, que quiere decir comodones. Eso. Y comodonas. Eso. Piatira, que es una iglesia que crece, pero que sus obras van quedando oscurecidas. Bueno. Por su forma de... Es que yo me siento identificada con todas por ahora. Sardes es una iglesia que se complace en sí misma y que ha dejado de mirar a Dios. Para mirarse... O sea, que se autocelebra, digamos. Uy, eso va bien para una estrella rutilante de las ondas. Eso. Bueno. Filadelfia es una iglesia perseverante. Es a la única iglesia que no le... Bueno. No le... Que de vez en cuando también hacemos bien las cosas. Eso. Y la Odisea, que es una iglesia saciada y sin Dios. Y fíjate que habla de... O sea, es iglesia, es toda la iglesia, todo lo que a nosotros nos puede ocurrir y también a la iglesia a lo largo de todos los siglos. Pero yo me siento identificada con todas. O sea, las siete iglesias, si yo lo entiendo bien ahora, es una radiografía del alma. Exacto, sí. Mire usted, aquí tiene usted un tumor, aquí tiene usted un no sé qué, a ver si espabila y aquí no sé cuántos. O sea, que no es un jeroglífico para ver aquí... No, no es que ya hemos pasado la primera iglesia y vamos en la segunda... No, 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 no. Es una forma de decirnos cómo podemos dejarnos santificar por Cristo sin poner resistencia. Bueno, así se entiende bien, así se entiende bien. Bueno, de todas maneras, yo me voy a tener que ver... Porque ya se ve que he visto los programas, estos los hemos hecho, porque yo después de hacerlo los veo, pero los he visto con poco aprovechamiento. Bueno, se pueden volver a ver, porque uno entra en la página que nuestro equipo técnico es fenomenal. Pone ya la... ¿Y dónde está? Bueno, pues no lo sé, yo no lo digo porque les voy a confundir, pero nuestro equipo técnico pone ahí la dirección y ahí están, ahí pueden ir viéndola con este nuevo criterio, este resumen que nos ha hecho y entramos entonces en lo de la liturgia celeste. Venga, que tiene la cosa, tiene... porque lo de la liturgia... es bonito, ¿eh? Es bonito, sí. Liturgia celeste, queda... Es bonito sobre todo si lo entendemos. Bueno, pero suena bien, de entrada suena bien. Bueno, pues la liturgia celeste, ya hemos terminado la sección pastoral a las siete iglesias, como hemos dicho, y ahora entramos en la liturgia celeste. Es decir, que una vez que hemos entendido esta sección pastoral, porque primero hay que pasar por ella, Juan nos invita a subir al cielo y a ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Ya, o sea, ahora nos vamos al cielo. Ahora nos vamos al cielo después de las siete iglesias, no antes, ¿eh? Ah, o sea que hay que pasar... Hay que pasar por las siete iglesias. Hay que pasar por las siete, o sea, hay que esforzarse, no hay que ser presumido, no hay que ser tibio, etc. Entonces, ahora Juan está viviendo una experiencia mística y nos invita a participar en esa experiencia mística. Pero, ¿cuál es el problema, por decir que puede haber un problema? Es que, claro, cuando Juan sube al cielo, ahí no hay tiempo. Claro, entonces hay Juan, como el cielo no está sujeto al tiempo, que es lo que le pasa a Jesucristo cuando resucita, que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo, Juan ve todo como en un tapiz. Y claro, eso es difícil de entender para nosotros. Para los que vivimos en el tiempo. En el tiempo. Y esa es una de las dificultades, bueno, una de las dificultades que tenemos. Pero tenemos una gran maestra que nos va a descifrar aquí el enigma y ya lo verán, sí, sí. Y también es importante, Javier, ver que todo esto está encaminado a las bodas del Cordero, que será ya la tercera parte. Tercera serie. La tercera serie. O sea, que ya anuncia usted una segunda serie, que dejamos ahora, que ya veremos lo que dura. Y después una tercera serie. Sí, por si no me invitas, ya me invito yo, porque esto hay que acabarlo. Esto hay que acabar, hay que acabar con ello, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a la liturgia celeste. Pues entonces. Primer capítulo de la liturgia celeste. Estamos en el capítulo 4 del Apocalipsis y vamos a leer el versículo 1. O sea, vamos, quiere decir que vas a leer, Javier, porque... Eso. Como ya la conozco, me traigo aquí el instrumento de leer. Vamos allá. Vamos a ver qué es lo que me proporciona doña Beatriz. Aquí está. Me lo tiene señaladito, por lo cual. Si me equivoco, usted me dice. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Bueno, después de esto, es después de haber rezado y comprendido y vivido el mensaje pastoral a las siete iglesias. Entonces, después de esto, una puerta abierta en el cielo. Ahí entramos en la experiencia mística. De hecho, lo vamos a ver a lo largo de todos estos capítulos, que el cristiano apocalíptico, que ya sé que suena muy mal, pero es una maravilla. O sea, el cristiano del apocalipsis, el cristiano al que Jesucristo está llamando, es un cristiano místico. Estamos llamados a ser místicos. Místicos quiere decir que entramos en el misterio de Dios. El mismo Jesucristo nos está invitando a entrar en su misterio. Entonces, la puerta abierta en el cielo no solo está para Juan, está para cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. ¿Está segura usted de lo que dice? Sí, 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 estoy segurísima. Porque cuando dice que es para cada uno de nosotros y me está mirando, usted no sabe quién soy yo. Sí, 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 sí. También está abierta para ti, Javier. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, para todos nuestros amigos oyentes. Para todos, para todos. Entonces, Juan nos invita a adentrarnos en el cielo con él. Con esa voz que nos dice, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder. Una voz de trompeta. Sí, que es la voz de Dios. Ah, o sea. Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder. Nos va a mostrar el juicio de Dios. Su juicio. El juicio sobre el mundo. Porque la trompeta significa Dios. Anuncia, es la trompeta, anuncia la acción de Dios. Anuncia una voz como de trompeta. Vale, se va entendiendo, ¿eh? Se va entendiendo. Sí, sí, sí. Entonces, ahora nos invitan a subir al cielo, a tener una experiencia mística con Juan y a participar en el juicio de Dios. A participar como testigos. No como inculpados. No, 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 no. Porque aquellos que hemos intentado, por lo menos, vivir el mensaje a las siete iglesias que queremos seguir al Cordero. Y que has entrado en el cielo. Sí, aunque sea desde aquí en una experiencia mística. No, 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 el juicio no es para nosotros. Bueno, yo me quiero incluir, aunque yo también soy muy mala, pero no es cuestión de ser malo o bueno. Es cuestión de abrir nuestros corazones al Cordero, de seguir al Cordero. De no querer adorar a la bestia. La bestia, ¿qué es? Bueno, ya lo vamos a ver, pero la bestia solo ayuda. No tiene mal nombre, ¿eh? No, no, no. Pinta mal eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya está vencido, ¿eh? No te preocupes. Así que, si quieres, vamos a continuar con los versículos 2 y 3 del capítulo 4. Lo digo para que nuestros oyentes o las personas que nos están viendo, si quieren, puedan coger la Biblia, que es la Biblia de la Conferencia Episcopal, la que estamos siguiendo, y puedan leer con nosotros los versículos 2 y 3. 2 y 3. Sí, 2 y 3. Nada, nada. Tiene usted en mí aquí un colaborador entusiasmado. Veamos allá. Enseguida fui arrebatado en espíritu. Vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono a uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina. Y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Bonito, ¿eh? Bueno, ahora ya nos... Usted dirá porque no he entendido nada. Ahora ya... A ver, Javier, vamos. A ver, ceporro. Que es que estamos subiendo, ya estamos subiendo al cielo, ya estamos en la experiencia mística. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, es muy difícil cuando se quiere transmitir una experiencia mística, poder transmitirla con conceptos de aquí abajo. Ojo. Fíjate, fui arrebatado en espíritu. Ya estamos en el cielo, en espíritu. Céntrate. Bueno, ¿y qué es lo primero que ve? Un trono. Un trono. El trono es símbolo de autoridad. Es símbolo de poder. Es el lugar donde se promulgan las leyes y desde donde se emite sentencia. Hemos dicho que vamos a acudir al juicio de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Los historiadores, que son unos señores raros, a veces dicen, ¿por qué ha decidido la corona? Es decir, claro, eso lo entendemos nosotros. La corona, ¿quién es? El jefe del Estado. Ahí, ¿ves cómo sí que entiendes? Corona es jefe del Estado. Claro, trono, claro. Claro, si tú lees trono, dices, ¿pero qué va a hacer una silla? Dicen, no, no, no. Claro, entonces somos arrebatados en espíritu al cielo, donde está nuestro Señor, Dios Todopoderoso, bueno, la Santísima Trinidad, Jesucristo el Espíritu Santo, que van a comenzar el juicio del imperio. Y eso es a lo que nos están invitando. Correcto. De la mano de Juan. ¿Qué pasa? Que para nosotros los cristianos, bueno, para nosotros, y es así, pero bueno, para nosotros, ¿quién emite las leyes? ¿Quién juzga? ¿Quién emite la sentencia? El diamante, ¿no? No sé qué decir aquí, ¿no? Uno... Dios. En el trono era de aspectos, una piedra de diamante y cornalina, había uno sentado. Claro, pues ¿por qué un diamante? O sea, como que Juan no sabe ni cómo expresarlo. O sea, tú imagínate subir al cielo, ¿cómo cuentas eso? Entonces, el diamante es la piedra preciosa que mejor refleja la luz. Ah, claro. Claro, y Dios es luz. Dios es verdad. Dios es luz. Entonces, hay que expresarlo de alguna forma. Y tiene tanta luz, es tal el misterio, que nos sobrepasa. Bueno, pues él es el juez. Él es el que dicta sentencia. Él es el que promulga las leyes. Y entonces va a dictar sentencia frente a su opuesto, que es el imperio, el que rige en la tierra. Se va entendiendo, se va entendiendo así. Lo de la trompeta, el trono, el diamante, claro, detrás de eso hay toda una simbología, ¿no? Claro. Entonces, vamos a leer, si quieres, el versículo 4 y seguimos con esto. Bueno, me voy animando, ¿eh? Vamos allá. Bueno, tenemos 24 tronos que representan 12, que son las 12 tribus de Israel y 12, que son los 12 apóstoles, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es que reine Dios, es que nosotros somos correinantes con Cristo. De hecho, en el bautismo se nos hace partícipes del reino de Dios, correinantes con él, sacerdotes, sacerdotes que luego hablaremos de esto, y profetas que hablamos en nombre de Dios, sacerdotes, digo, no sacramentales, pero sacerdotes porque ofrecemos sacrificios a Dios y nos ofrecemos a nosotros mismos, ¿eh? Entonces, somos correinantes con Dios y ahí en el cielo está reinando junto... Esos son los 24 tronos. ...a Dios toda la iglesia, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Eso es el 24. El 24. Vestiduras blancas porque están revestidos de Cristo, el blanco es el color de la resurrección, y con coronas porque están los que ya han vencido. Y si quieres, vamos a continuar leyendo los versículos 5 al 11 y si te parece, yo te voy cortando para explicar un poquito. Lo que usted diga, doña Beatriz, vamos allá. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los siete espíritus de Dios. Bueno, estos relámpagos, voces y truenos, es que Dios va a hablar. Y los siete espíritus de Dios es el siete, ya hemos dicho que es el número de plenitud, es el espíritu de Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce en el mundo entero. Entonces, va a hablar. Bueno, ¿seguimos? Sí. Vamos allá. Y delante del trono, como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y en su alrededor, había cuatro vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Esto ya me supera, ¿eh? Vamos a ver, el mar limpio como de cristal, que se extiende delante del trono, simboliza, por una parte, la barrera que tenemos con la trascendencia divina, el velo que impide el paso del cielo a la tierra. Qué bueno que es un velo que ya lo rasgó Jesucristo, pero aún así nos cuesta mucho subir arriba, ¿no? Cuatro vivientes que rodean el trono corresponden a los cuatro ángeles. A los cuatro ángeles que en la cosmología hebrea sostienen los cuatro puntos cardenales. Es decir, representan a toda la creación, esos cuatro ángeles. Toda la creación que está continuamente en esa liturgia celeste adorando a Dios. Eso es lo que representa. De todas formas, estos cuatro vivientes que son, vamos a leer ahora, semejante a un león, a un toro, como un hombre y como un águila, se han tomado también como símbolos de los cuatro evangelios. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. Bueno, pues, en definitiva, entramos en la liturgia celeste, vamos a contemplar el juicio de Dios, bueno, esto es una bomba, somos correinantes con Cristo en el reino de los cielos, no somos siervos, no somos esclavos como los del otro reino, como los del reino de las tinieblas y vamos a ver el juicio contra el imperio que representa todo aquello que va contra la creación. Ya, y los toros, los ángeles con alas y toda esta historia. Es lo que hemos dicho, o sea, ah, bueno, esos son los cuatro ángeles que representan la creación entera y que también sirven de símbolos para los evangelios. Pero el caso, y resumiendo, porque vamos a adelantar un poquito, que nos queda poco tiempo para terminar este programa, vamos a ver cómo el señor Dios, el rey del universo, va a juzgar al rey de este mundo. Y fíjate que en la época de Juan el título de señor y Dios lo llevaba Domiciano. Claro, el emperador romano, que sabe, claro, en la época en la que el emperador es Dios, se había dignificado la figura del emperador. Eso es muy importante que lo veamos ahora, porque esto no va contra el imperio romano y no va contra Domiciano, va contra cualquier imperio y contra todo aquel que... Que suplante a Dios, que haga las veces de Dios. Exacto. Entonces, vamos, si quieres, vamos a dar un salto y vamos ya al capítulo 5 y vamos a leer... Capítulo 5. Sí, los versículos 1 al 5. Capítulo 5. Vi en la mano derecha... Muy bien. Vas fenomenal, Javier. Vi en la mano... Ya, ya, ya hasta sé encontrarlo, capítulo de Apocalipsis, lo que estoy aprendiendo. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Fíjate que es el libro de la historia. Es como un tapiz. Siempre nos hablan del tapiz, ¿no? Que muchas veces sufrimos, que no entendemos y estamos viendo el tapiz por detrás, pero no lo estamos viendo por delante. ¿Cómo se va tejiendo la historia? Pues es ese libro que es la historia de la salvación y que solo Dios puede abrir. Bueno, sigamos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba en voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Sigue, sigue. Y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. Claro, Juan llora porque él entiende que hasta que no se abran los siete sellos, el mundo va a permanecer sin sentido. Porque no entendemos. Como no vemos toda la historia de la salvación, no entendemos el sufrimiento, lo ofrecemos, pero muchas veces para nosotros la vida no tiene sentido, no comprendemos, sufrimos. Entonces, Juan entra ahí con el sufrimiento del mundo porque ve la necesidad de abrir esos siete sellos. Continúa si quieres. Pero uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus siete sellos. Bueno, fíjate que... Esto hasta lo entiendo, fíjese. Pero explíquelo usted. El león de la tribu de Judá es la profecía más antigua del Antiguo Testamento. Cuando Israel bendice a las doce tribus de Israel, le dice a Judá, Judá es un joven león agazapado. No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien le está reservado y le rindan homenaje todos los pueblos. Se está cumpliendo esta profecía. O sea, viene el vencedor, el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, pero, y esto ya lo dejamos para el programa siguiente, vamos a ver que ese león es un cordero. Pues ahí queda el enigma. Vamos a ver si es león o es cordero, pero en el capítulo siguiente, porque hoy el reloj nos marca el final del capítulo de esta serie que estamos haciendo sobre la liturgia celeste. Y no me quedan nada más que unos segundos para agradecerle a usted, doña Beatriz, su colaboración. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado y decirles que nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Marcando el Norte Marcando el Norte